Pese a las diversas pruebas presentadas en su contra, Lourdes Tibán asegura que no apoyó a la rebelión policial. Nunca he respaldado un golpe de estado. Admitió que su hermano policía sí estuvo en la asamblea el 30S. No se ha disfrazado, tienen que comprobar, mi hermano estaba cumpliendo una función en la escolta legislativa. Presencia del uniformado, que es confirmado por quienes fueron agredidos ese día. Se las puede identificar claramente. ¿Hermano de Lourdes Tibán? Incluido el hermano de Lourdes Tibán. Ahora que ya sé que está detenido, ha sido él que me ha estado tratando de empujarme, de detenerme para que no ingrese a mi oficina. Y no solo hablan del proceder de la escolta legislativa, sino de los mismos asambleístas de oposición, de sociedad patriótica. Señor asambleísta Guido Vargas, es la denuncia, está en el video que trata de agredirme por la espalda. Bueno, que hagan los videos, que hagan las pruebas, yo estoy de acuerdo para que las pruebas sean las que me dicen a mí. Por lo que ya presentó su denuncia ante el Consejo de Administración Legislativa, que de confirmar es agresión. Puede ser sancionada una pena máxima que es de un mes de suspensión de asambleísta. Pachacuti pide la presencia de la relatora de las Naciones Unidas para que investigue el 30-S y el vicepresidente de la asamblea, la CEPA. Que venga la relatora con todo gusto y que traigan a Batman, a Superman, a quien quieran. No hay problema, que los traigan si quieren. La recepción de versiones en el legislativo sobre el 30 de septiembre concluye esta semana. Wilson Andino, Gama Noticias.